Dejen nomás que nosotros nos encargamos, ¿listo? Vividas en un poquito. Yo sé que son parejas, pero vividas. Son parejas de grupo. Son parejas de grupo porque son reggaetoneros, los muchachos. Son reggaetoneros. Son como Chino y Nacho. O sea, ellos son... Perrea, mami, perrea. Sí, pero hoy día, perrea, mami, perrea. Jamás pertiene a diarrea. ¿Cómo mierda vas a decir eso? No, metas esa parte. Dañas la... Oye, espera, espera. ¿Esta cachetada fue de verdad o de broma? ¡De verdad! Sí, porque las bromas a mí no me gustan, ¿verdad? Vamos, vamos a estarlo. Ah, afloja, afloja. Afloja, DJ. No, no le digas afloja. El otro día elijo afloja. Me tiré un pedo, oye. Ya sabe, ya sabe más. Pero uno por uno. De ahí vas tú, Robert. Vea, papi. Vale, papi. Yo sé. De Puerto Rico. Antes tú me pichabas, ahora me picheo. ¡Vale, Mofel, Ale! Antes tú me querías. ¡Vamos con las parras, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos con las parras, amigos! 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 ahora yo ahora tu que? no yo por la huella me compro una papaya y me hago un jugo mas para la mía dice ella que le bailes que le bailes mi ojo no lo veo ábrelo vamos a pelear vamos a pelear contigo maldita perra vamos a pelear vamos a pelear un portato de este ego como fue que dijiste? me voy a dejar la narga conmigo mami lao a mi respetame respetame cual perra? cual perra? cual perra? respetame que no sabe mi nombre laica pinina me llama oye esta brava yo pensé que te iba a pelear pero ustedes no te van a meter en nada cuidado no 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 te metas porque aquí esta el nequito moviestar como esto? nunca sera claro quieto mi negro ah primera vez que veo que un narro le han vuelado a otros negros jajajaja otra vez dice que lo vas a pegar pues la hollera la hollera la hollera la hollera ¡Suscríbete! 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 ¿Conocen? ¿Qué chucha vas a conocer? ¡Suscríbete! 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 Yo quiero pelear, chiquitano Aquí llego tu tiborón Hoy se va a beber, hoy se gasta Hoy se fuma como un gasta Si Dios lo permite Si Dios lo permite Oye, oye, es reggaetón que chucha es curiquín Tú recibe, tú andas en plota Andas en plota ¡Cálmate, mi mierda! ¡No tienes que dañar el espectáculo! ¡Cálmate, mi mierda! ¡Cálmate, Bayron, por favor! ¡Cálmate, Bayron! ¡No le cagues! ¡Cálmate, Bayron, por favor! ¡Ya te calmaste! ¡Sigue, sigue! ¡La llorquita, cálmate! ¡Espera, mierda! ¡No, cálmate! ¡Ya! ¡Cálmate, Bayron! ¡Te felicito! ¿Por qué? ¡Tienes buen calmante, por Dios! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Ya sabe, negro! ¡Ahora! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cuánto, órgano! ¡Escucha! ¡No te lo anotas! ¡Máfer está sola! ¡Sí! ¡Máfer, tienes que tener tu compañera! ¡Porque son hermanas! ¡Táven y Vicky Gin! ¡Claro! ¡La contabiliza en el celular! ¡El Gin! ¡Ya! 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 ¡Vamos a ver a una chica que tenga presencia! ¡Máfer, mañana! ¡Claro, porque mira! ¡Hay dos! ¡Tú, mames, te van a hacer este! ¡Ah! ¡Mira! ¡Máfer! ¡Yo te diría, mira! ¡En Colombia hay mucha cultura! ¡Yo te diría que la chica te colabore un minutito! ¡Era no va a hacer nada! ¡Tú lo vas a hacer! ¡Ya no, papi! ¡Ya no, papi! ¡Ya! ¡Pues pase! ¡Tienes que venir! ¡Os llamo a Migración! ¡Ya, ya, ya! ¡Regresa, mi amigo! ¡Es de Colombia! ¡Colombia! ¡Sí, sí! ¡Qué linda la chica de Colombia! ¡Dame la manito! ¡Ah, ahí está! ¡Mira, a ver! ¡No, no! ¡No me gustó cómo salió! ¡No! ¡Ella es linda! ¡Pero no me gustó cómo salió! ¡No, le faltó personalidad! ¡No, no! ¡Oye! ¡Qué linda la chica! ¡Qué hermosa! ¡Señorita, buenas tardes! ¡Señorita, buenas tardes! ¿Me puede colaborar un minuto acá para hacer un show? ¡Amiga! ¡Usted es la que diga de Colombia! ¡Huele rico! ¡Ah, sí! ¡Me tiré un pedo! ¡Amiga! ¡Me colabore un ratito para hacer este skate de baile! ¡Yo quisiera ayudarte, pero no puedo! O sea, amigo, no te conozco ni me conoce, por favor, toma tu distancia porque puedes tener coronavirus, amigo, por favor! ¡Amigo, pero un ratito! ¡Amigo, por favor! ¡No lo conozco ni me conoce, por favor! ¡Soy de chica de la universidad! ¡Amigo, mire para acá! ¡Que el que habla soy yo! ¡Amiga! ¡Colabórame, ya! ¡Amigo, yo quisiera! ¡Un ratito, un ratito colabora! ¡Habla con mi papá y mi mamá! ¡Si ellos me dejan salir, yo salgo! ¡Présteme su hijita! ¿Puedo bailar? ¡No, estás hablando con el chancho! ¡Acá está mi papá! ¡Eh, eh, eh! ¡Papá, ¿puedo bailar un ratito? ¡Sí! ¡Oye, un nubón! ¡Dice que sí! ¿Y por qué no vas tú, viejo maricón? ¡Maldir su mamá! ¡Vaya, espérate! ¡No me toques! ¡Ya muevas rápido! ¡Eres hermosa, pero así saliste, mira! ¡Para acá! ¡Oh! ¡Para acá! ¡Soy Virola! ¡Era bonita! ¡Ella! ¡Mira su presencia, caramba! ¡Ella puede hacernos hasta mejor! ¡Amiga! ¡Ella tiene cultura! ¡Claro! ¡Amiga, necesito a una mujercita que me ayude! ¡Amigo, el fui me está hablando! ¡Ah, sí, con el gallinaco! ¡Eres racista! ¡Con el gallinaco! ¡Eres racista! ¡Ah, por qué chucha no mía! ¡Eres racista! ¡Racista! ¡Racista! ¡Cavales! ¡Oye, ya ven, flaca, ayúdanos! ¡What? ¡Ayúdanos un ratito! ¡Excuse me! ¡What! ¡Ah, usted es bilingüe! ¡Estranjera! ¡What! ¡Estados unidos! ¡Oye! ¡What! ¡Oh, oh! ¡What! ¡What! ¡Qué reloj que puncha tu madre! ¡What! ¡Oh! ¡Come and here, please! ¡Eh! ¡No entiende! ¡No entiende! ¡No! ¡No es Spani! ¡What! ¡Oh, no es Spani! ¡Mario, no es Spani! ¡Mario, no es Spani! ¡Mario, no es Spani! ¡Mario! ¡Mario, no es Spani! Ay amigo, un ratito por favor. A ver dime. Que estoy haciendo la cojuda nada más, ya está. Es que parso, yo no vengo de acá, yo soy de Colombia. Usted es estudiante, ¿sí o no? Sí, parso. ¿En el día que estudia? Computación. ¿Y en la noche? Prostitución. Llámame. Un ratito. Un ratito. A dólar, a dólar. Y yo creo que tú lo puedas hacer mejor. Mira, 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 aprende, aprende con. No te pego, espérate. A las chicas, por favor. Ay, ay, ay.